de los temas, que esta, esta rola quiero presumirles porque hay que presumirla, esta rola y es uno de los temas que ha sonado a lo largo y ancho de esta hermosa república mexicana y también en parte de los Estados Unidos, se ha bailado y se ha escuchado este tema ¡Vamos a bailar! ¿Y por qué no vamos a tocar uno de los grandes íconos de este sonido? ¡El más sabroso! El tema de que les vaya bien, sí señor ¡Miguel Martínez! ¡Vamos a bailar esta noche de Mascalcigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a bailar! ¡Dice así! ¡El más sabroso! ¡El sabor! ¡Porros, Willia! ¡Porros, Willia! ¡Y sin perro! ¡Debo decir nada de que no estés! ¡Aunque esté muy triste! ¡Ya no lloraré! ¡Ya no lloraré! ¡Esta noche! ¡Tú eres feliz! ¡Más suerte es que nunca! ¡Ángales de infierno! ¡El barrio azteca! ¡Dolores Hidalgo! ¡Zona Centro! ¡El Chobas y el Kiss! ¡El Sorcho! ¡El Kiko! ¡El fantasma! ¡El Chalde y J.C. ¡Caperro y Chapis! ¡Ay! ¡Sabe! ¡Dice la luna y brilla! ¡Chicas Power! ¡Una maravilla! ¡La famosa Habane! ¡Esas risitas! ¡Valetín y Moni! ¡La luna! ¡Ay! ¡No es casualidad! ¡Pura calidad! ¡Desde mayorazgo! ¡Está feliz del progreso! ¡Vaya bien! ¡Chicas Power! ¡Vaya bien! ¡No te extrañaré! ¡Siebra Rebeldes! ¡Niñas del Mar! ¡Agueritos MK07! ¡Chento Seadri! ¡Betty Chefe! ¡Chaco Ihori! ¡Rosigami! ¡Mini! ¡Moni! ¡Segu! ¡Pala Chuleta! ¡Ivan Chaca! ¡Lis Pulceras! ¡Prato y el Cheque! ¡Oy! ¡Quédate con él! ¡Niños! ¡Niños y adiós! ¡Es el Charly! ¡El más sabroso! ¡Sabrosa! ¡Ajá! ¡Malditos Zups! ¡Bambi, Quique, Osito, Anki! ¡Mañín! ¡Está! ¡Malditos Zups! ¡Sabe con la banda! ¡Es el Lago! ¡Fijos Locos! ¡El más sabroso! ¡Es Otro Roche! ¡Toda la banda de Akamai, banda! ¡Banda Locos! ¡Vivo Chele y el Muni! ¡Venga! ¡Activos Locos! ¡Maniéticos Locos! ¡Andy! ¡Ahora! ¡No somos policía, mucho menos granaderos! ¡Somos los mejores solideros! ¡Aunque es barrio LMS! ¡Para el Rodri! ¡El Oro! ¡Ave! ¡Tú eres feliz si estás con él! ¡Eres bárbaro Miguel para todos los bárbaros 13! Desde la Crespo a Toluca ¡Frijolito! ¡Santos el Tundú! ¡Veo! ¡¿Cómo dicen? ¡Sencillamente los originales! ¡Dillos del silencio! ¡San Miguel de Nostitlán! ¡Tenostitlán! ¡Ese señor Quito! ¡Para el Choco! ¡Para el Chiquín! ¡Aquijo! ¡Para la regla! ¡Que les vaya bien! ¡Gapo! ¡Vaña bien! ¡Ángeles de la 13! ¡Que cañague! ¡Ochitos 13! ¡C4! ¡Ese! ¡Ese Vigilón! ¡Vaña bien! ¡C4! ¡Siempre con el Jef Jef! ¡Chicos locos! ¡Ese Lalito! ¡Dillos! ¡Pato! ¡Chefco! ¡Pero! ¡Para Ritos Fantasmas! ¡Toluque Puebla! ¡C4! ¡NR! ¡Chicos locos! ¡Eta! ¡Bedín! ¡Jalado! ¡Lleva! ¡Jalado! ¡Vin el Ribray! ¡Para el Picheloy! ¡Sombre reina! ¡Jalado! ¡Jalado! ¡Unión Solidaria! ¡C4! ¡Unión de nuevos horizontes! ¡Llevo reina! ¡Llevo reina! ¡Para que no estés! ¡Aunque no es muy triste! ¡Roy! ¡Ya no lloraré! ¡Chempo! ¡Goro! ¡Eres feliz! ¡Chempo y malo! ¡Él era mi amigo! ¡Reina Te Amo de parte Leo! ¡Pues ya no lo es! Para la banda más sabrosa de Iztrahuaca, Impacto Fantasbero Para mi manejo Super Tropo Mungi, la pequeña Cumbia Junday Que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien Para todos los barbimaniacos Ya no lloraré, aunque yo te extrañaré Ya no lloraré, aunque yo te extrañaré Que les vaya bien, que les vaya bien Que se amontonen, ahorita están saliendo, tienen bastante tiempo Para que salgan muchos saludos Ten la oportunidad de que salgan para todos, para todos los demás, por favor No se metan a la cabina, por favor Permítanos, permítanos hacer nuestro trabajo Lo estamos haciendo con todo gusto Pero lo vamos a hacer ordenadamente Así que, los saludos Si ya trajeron su hojita, déjenla Ahorita va a salir Nada más denos chance Que vayan saliendo las hojas Dice el saludo Los niños de la doce Niños perdidos Y las chicas Kiss Ahí está El saludo amor sabroso Juanito Misterioso amor sabroso Club C4 Siempre con el más sabroso Ya dije para los niños de la doce Ya dije Un saludo especial Ahora para los niños del mal San Josecito Rebeldes Angelita Sema K07 Angelitos Locos Desde toda la estación Chemos Que está con nosotros siempre Con el JT Canalito 619 Hasta 3 estrellas Para toda la banda de Toluca Sabrosa Esta noche Morritos K99 de San Prado Forever Niños de Cristal Pequeños William Esta noche Y también el saludo Ya lo dijo mi abuelita Llegó mi banda favorita La estación Temibles Caóticos San Martolito Morelos Apoyo total a Miguel Martínez Gracias Para Chivita Para Carlos Para Quique Para Gus Para Bel Para Cadiel Contigo Miguel Gatos San Judas Para los Gatos 23 Y también San Antonio de las Huertas Angelitos Forever San Josecito del Rincón El comando sabroso Club de la Frismanía Virusmanía Angelitos MK07 Primos de la 28 El famoso Yobas Para todos los Bambi Locos Esta noche Los mejores como conocedores Ellos son Armando Mix Valdedotes Para Cookies Esta noche Para Lalo Para el Bambi Bambi Huepa Palenano Para el Pomelas Para mi compadre Aarón Contigo de Corazón La gente de Aculco Niños Genios Y el Charlie Para los Canalitos 6 19 Siempre siguiendo A Miguel Martínez A Miguel Martínez Hoy en esta noche La organización Sucaritas del Sabor Yair Mateo Y la gente de Temuaya Que está presente Para llegaron Los Chúntaros Mix Para el famoso Yobas Para Chequeani Erickis Para X y Yair Para la Pequeña Para la Pequeña La Pequeña Taz Para Chicas Tasmania Hoy siempre con Miguel Martínez Niños Genios Y los Niños de la 12 La Banda del Pino Acambay Trilocos de la Salsa Pandalocos Llegó la Banda De San Felipe De Progreso Gatos 23 Toda estación San Judas San Felipe De Progreso Activos Locos Elfos 43 Para Malditos Dux Angie Majin Para Ska Y Dexter Que está con nosotros Un saludo Para Angelitos Forever Chicas Power Dantes Verdes Niños de la 13 Siempre con Miguel Angelitos Rockers Del Oro Con Miguel Martínez Para Inseparables Forever Tlaxcala Chicas Power San Felipe De Progreso Esa Recitos El Goku La más sabrosa Gatita De la TKS Dexter Y Rosario Que también Está con nosotros Niños Perdidos Pal Bocho Hobby Chismas Y Los Activos Locos Que está con nosotros Un saludo Para los Chuta Los Mix Para Cheque Angie Y Jovas X Para Davis Para Iván Y El Kevin Para El Cheque Y todos los Chuta Los Mix Que están presentes Hoy En esta ocasión Un saludo Super cordial Y bueno Vamos a bailar Para Goku Esta noche Para Que dice ahí Pocos Que dice Ayuba Para Para Poke Para Poke Y también El saludo Especial Para todos Los Pokemones Y el saludo Para El Santos Para El S Borre Y la banda Que está con nosotros Hoy En esta ocasión Un saludo Claro que sí Unión Perfecta San Antonio De Las Huertas Para Los Inquietos Para Los Inquietos Supaupa Producciones Henry Y Angelitos Forever Que también están presentes En esta super ocasión Y ahora vamos a bailar Este tema que se llama Este tema que se llama La cumbia del sol